Fantasia Latina Fantasia Latina Que bailen los románticos Que bailen todas las niñas hermosas Que hoy nos acompañan Vamos a la pisa Vamos a bailar Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Que revienta la pisa Y en el silencio Fantasia Latina Vamos a bailar Y al sol Bailando Bailando Este cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Aquí viene el bolito Bailando 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 Este fuego por dentro me va Vamos a bachatear lechando y dice Bailando Como dices Tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Díselo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Bailando contigo Estar en tu boca Y díselo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Vamos a bailar Y díselo Aquí viene el cachito Vamos a bailar Ya llegó todo el barrio 18 Menciona Tus latidos aceleran a mí Ahí se parece chubi Qué ironía del Dios Ahí se parece enloquecer Abrazar Ese es fácil Sentir la magia de tu olor Ahí se parece chubi Bailando 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 Ahí se parece chubi Con todos los chulotes 18 ¿Cómo dices? Yo soy el mío bajando Bailando Bailando Ya lo dijo mi cartadito Que llegaron todos los 18 Yo soy el mío bajando Y yo soy el mío bajando Y yo soy el mío bajando Llegó el cantón Y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más No, 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 no Con esta melodía Tu color Y tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más Hoy lo dicen Aunque seamos locos Pero bien locos Yo quiero bailar Contigo Tener Ya llegaron todos los chulotes 18 Y yo soy el mío bajando Quiero estar tú A esa paracha que quieras Yo quiero estar contigo Vivir contigo A esa paracha que el chico Tener contigo Una noche loca Ya llegaron todos los chulotes 18 Por siempre y para siempre Fátima Drazio es bienvenida Bailando amor Bailando amor Agotilla 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 Gracias por ver el video.